Huesos Líquidos Mundo Sano Corazón Tendido Cerebro Líquidos Tendón Huesos Músculos Corazón ¿Dónde comienza lo humano? ¿Qué es la naturaleza humana? Al intentar definir al hombre Tenemos que por un lado trazar sus límites Con respecto a todo lo que no es hombre Aunque parecería que para ello sería necesario Poder encontrar una naturaleza del hombre Clara y precisa ¿Pero es posible poner un límite así contundente? ¿O lo humano en sus límites es ambiguo? Ah, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo en 15 Ok No todas las culturas definen al hombre del mismo modo No hay un hombre con mayúscula Hay hombres O más bien Siempre que hablamos de la humanidad Hablamos en realidad de algunos hombres Que se creen sus mejores exponentes No se olvide de funcionar el respiratorio Sí, lo tengo claro Lo tengo claro Muchas gracias Bueno Muy bien Muchas gracias Nos vemos Definir algo Es establecer su esencia Tenés que tranquilizar Esto lo tenés que aceptar Y por eso cuando se busca delimitar la esencia de cualquier cosa Se termina optando por una de sus posibles interpretaciones Como si fuese la verdadera Bueno, sí, pero no es fácil No, yo sé que no es fácil Pero esto significa que no hay una naturaleza humana Una cosa que realmente te angustia Y no sabes qué hacer Andá, andá Que después yo te alcanzo Hola Hola Fabián Sí Ramón Sí Fabián, ¿estás en la clínica? Sí, estoy acá A ver si te apuras un poco, Fabián Ya sabés que los muertos Sí, ya sé que los muertos nos firman Claro Vos siempre te la supiste toda Vos siempre te la supiste toda Vos siempre te la supiste toda No, escúchame una cosa vos a mí, querido Sí En principio, si hubiera una naturaleza humana Habría que decidir dónde poner el límite O mejor dicho Habría que decidir con respecto a qué poner el límite Habría que decidir también qué es lo no humano Habría que decidir también qué es lo no humano Qué pícaro que sos, Fabián, ese te va a acabar Hola, ingenuos Tenés hora, flaco Si tenés hora No, no, no uso reloj Mira las explicaciones dáselas a tu hermana Bueno, escúchame Déjame hablar Déjame hablar Se me acabó el tiempo y la paciencia A mí se me acabó el tiempo y la paciencia, Fabián Por ejemplo, Aristóteles sostenía que el hombre es un animal racional Y así el límite lo trazamos con los animales El hombre comparte rasgos con cualquier animal Pero posee una característica esencial que lo diferencia del resto El hombre piensa Si ya sé que los muertos nos firman Escúchame Escúchame El hombre es un ser vivo Y comparte con todos ellos la mayoría de sus funciones vitales Déjame hablar Déjame hablar Por eso tiene, según Aristóteles, una serie de funciones parecidas al resto Si yo para las 5 de la tarde de hoy No tengo arriba de mi escritorio los papeles firmados por el hombre Por ejemplo, una función vegetativa Que le permite reproducirse o nutrirse al igual que las plantas Sí, Fabiacito, ¿me explico? Pero también tiene una función sensitiva Que comparte con los animales Y que le permite desear y sentir dolor y placer Qué pícaro que sos, Fabián, ese te va a acabar Ahora, lo diferencial del hombre Su función que no comparte con nadie Es la función del pensamiento No Pará, 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 pará Pará Hola 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 Honago Yo No Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las heridas por la tentación, las atormentadas por la pasión, la nación, heridas o profanadas por la maldad de los hombres. Si yo para las 5 de la tarde de hoy, no tengo arriba de mi escritorio los papeles firmados por el muerto, es decir... El alma se ha constituido a lo largo de la historia de Occidente en aquel elemento que aún siendo externo a lo biológico, es quien más propiamente nos hace humanos. Lo paradójico es que resulta ser un elemento extra natural quien mejor nos instala en nuestra naturaleza humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y sostener la tesis del alma supone una metafísica esto es la existencia de una zona de sentido de las cosas más allá de la física el alma se complementa así con una serie de elementos metafísicos como dios o la inmortalidad y es por eso que las religiones sostienen una idea de lo humano que está más cerca de lo divino que de lo animal el que el hombre habite en un cuerpo es casi una casualidad en los textos bíblicos dios crea al hombre del barro y lo hace humano en la medida en que le insufla el alma por la nariz